Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Tati Sánchez del programa La Voz del Artista y el día de hoy nos encontramos en la aurora de la abuelita y vamos a entrevistar a dos emprendedores de El Buen Sabor. ¿Cómo están, chico? Muy bien, ¿está? Muy afortunada de tener la vista de entrevistados. Bueno, cuéntenle a las personas cómo nace este emprendimiento. Sí, este emprendimiento nace a raíz del desempleo, ¿verdad? Que se ve a nivel de Costa Rica. Nosotros dos nos quedamos sin empleo y nació de una idea, inspirarnos a emprender algo nuestro porque desempleo no había. Entonces, más que eso fue la pandemia. Claro, ¿verdad? Con eso de la pandemia muchas personas perdieron el empleo y qué bueno que se hayan reinventado. ¿Pero por qué? Arroz con leche, presteño, ¿qué los llevó a eso? Es que todo empezó con un accidente que yo tuve, donde por ese accidente perdí el trabajo, se me hizo una malformación en el cerebro y a la semana de haber yo perdido el trabajo se vino la pandemia. Entonces, mi esposa y yo nos preocupamos porque tenemos a mi bebé, amigos, no sabemos qué hacer. Y empezamos a ver qué hacíamos. Entonces, llegó una tía, nos dijo, mira, aquí tengo baldes, ¿cómo vas a vender baldes? Y nos pusimos a vender baldes por todo lado. Nos pusimos a vender casas en un carretillo, anduvimos por toda la aurora, tío, vendiendo casas. Pero ya, todo se acababa. Ya no era temporada casas, ya los baldes ya no compraban helado, entonces no habían baldes vacíos. Y mi esposa un día llegó y ella me dice, pero luego yo pregunté, ¿y cómo va a ser? Pues espérese. Y como a las dos horas, amor, ya sé hacer prestigios. Y yo, ¿cómo? Sí, me metí a YouTube. ¡Rapidísimo! Sí, por YouTube. Por YouTube lo encontró y de verdad ya empezó y empezó. Y yo, de amor, qué bien. Entonces empezamos a vender bolsitas por todo el barrio. Pero igual, ya como era el mismo bar que no nos compraban porque ya habían comprado. Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Gracias! Y ahora, ¿qué hacemos? Y llegó una vecina, doña María, una señora muy amable, y ella vendía arroz con leche toda una vida. Entonces nos dijo, ¡gracias! ¿Por qué no vendrán arroz con leche? Pero nosotros no lo vamos a hacer, nunca, no lo vamos a ver. ¿Cómo fue nuevo? Entonces yo me dijo, ¡deme los ingredientes! Yo le doy los ingredientes, viene y lo hace, me dijo la primera vez. Claro, yo ahí viendo, yo entiendo los ingredientes, y yo digo, mi amor, venga, y viendo cómo era lo hacía, y después uno le daba a ella la retribución por lo que se había hecho. Entonces me hice mi esposa un día de amor, pero si yo me atrevo y hacerlo, y ahí nos queda todo a nosotros. Y dicho y hecho. Y lo empezamos a hacer. Y ahí, como quien dice, echando a perderse aprende. Pero, de verdad, yo no fue muy bien. Pero, es donde viene la parte de nuestro emprendimiento donde empezó a surgir. Esos mismos baldes que teníamos vacíos, echamos el arroz con leche pequeño allí y empezamos a andar por todos lados. Ese día nos fue tan mal que caminamos por todos lados y ni un solo arroz con leche. Desde las 10 de la mañana, que ya hemos salido, eran las 2 de la tarde y nada. Ella ya casi llorando, toda preocupada, de amor, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué vendemos? Nos paramos aquí afuera, a la gente de la escuela, los filhos en el oro, y nos quedamos parados y vivimos así la calle donde pasaban carros y carros, y yo le dije, ay amor, ¿se atreve ir ahí? Y me dice ella, vamos, que vamos. Y yo, nos quedamos parados ahí. Llamé a mi hijo rápido y le dije, papi, tráiganme una mesita de la mesita de mi bebé, de madera. Y fuimos rápido a conseguir un cartel y pusimos arroz con leche a 500. Y se tiraron al agua. Al agua, hace año y dos meses ya eso, donde no hemos subido el precio y lo mantenemos, porque sabemos lo difícil. Y empezamos, y nos recuerdo que cuando pasó la primera persona y paró, y nosotros salimos corriendo en media calle, sí, 500. Y amor, y empezamos, empezamos, y ¿qué? Como a las cinco de la tarde, no teníamos nada. Fue un viernes, diciembre. Cuatro de diciembre. Estábamos ahí, es que ya se nos había montonado todo. Este, él tenía visitas de médicos, había que sacar pasos para que fuera, este, entonces ya venía lo que era el 24 de diciembre, la princesa no tenía los regalos, entonces un libro, otro tiempo, entonces tenemos que quitarnos el miedo y la vergüenza, porque eso no nos va a dar de comer. Y lo que le falta mucho fue, ¿verdad? Correcto, correcto, porque yo decía, wow, mi esposa tiene 24 años, va a parar ahí, y yo tenía ese temor de que algo me dijera, porque estamos en la calle, o sea, ¿cómo es eso? Y ella me dio ese valor, porque ella me dijo, sí, vamos, y yo, y nos quedamos ahí, empezamos a trabajar, y terminamos, y dije, amor, ¿qué? Venimos mañana, engrasado. Y yo dije, venamos mañana. Ya nos habíamos puesto contentos porque habíamos visto la luz de haber pasado algo tan difícil, y eso fui alto atrás, y sí se logró el objetivo que todas las personas a veces no se atreven, por temor, por el que irá, porque no tengo... Sí, porque tal vez son personas que tienen otras visiones, ¿verdad? La vergüenza que tal persona me vea, y todo eso nos puede ir, ¿verdad? Hacer algo que tal vez les va a ayudar a salir adelante. ¿Y cómo les hicieron el buen sabor? El buen sabor salió porque, como repito, todo eso que nos pasó, no estábamos inexpertos en esto. Siempre he dicho yo que la pandemia vino a sacar lo bueno que somos nosotros, nosotros, nosotros por los chicos, cuando estamos en lo más bajo, es donde salimos y reducimos. Y esta pandemia nos hizo a nosotros, y a muchas personas lo inventaron. Entonces le preguntó a un amigo que él tenía una panadería, que ya él, este, ya estaba, ya sabía cómo era el primer, y me dijo, vea, ahorita por la pandemia, usted lo que tiene que hacer es redes sociales. Redes sociales. Hágase una página, redes sociales, redes sociales, redes sociales, y yo se meto por todo lado. Yo digo, ¿cómo hago eso? No sé, ¿cómo es eso? Hágase un nombre, y sobre ese nombre haces la página, y ustedes empiezan. Entonces yo empezamos a pensar con ella. Amor, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué nombre? ¿Qué le ponemos? ¿Qué miedo? Porque si nosotros ponemos un nombre, por ahí viene el dueño, que es ese nombre, y ese es el temor. Entonces dice ella, el buen sabor. Yo, ¿por qué ese? Y tenemos que pensar con ella, Isabela, que ese nombre nos trae. La significancia de cada uno de nosotros, desde todo inventamos. Pero no. Y dijo ella, el buen sabor. Y amor, ¿por qué? Porque tenemos que ver que el buen sabor es el de nosotros, porque eso es lo que nosotros hacemos de ser. Y yo, ¿qué? Sí, de ahí salió el nombre, el buen sabor, porque gracias a Dios nos ha apoyado gente muy buena, y nos han dicho, no, el arroz con leche es demasiado buen sabor, y cosas de bien, entonces ahí salió el nombre. Nosotros empezamos con el arroz con leche, porque es un platillo, o una periódica que a muchas personas les gusta, ya sea en Semana Santa, ya sea en Diciembre. Es correcta. A todos les gusta. Y este muerto de nosotros es el principio de amor, pero todo el mundo va a hacer los con leche, y vamos a hacer los con leche. Eso es algo que queremos decirles, quiten ese miedo. Ese miedo que si se va a vender, que las personas hacen, que si no hacen, porque si no, entonces eso los va a retraer. Nos fuimos con el arroz. Ahora nosotros vendemos prestigios, vendemos ceviche, que hemos hecho patí, nos hemos como hoy un poco a poco desenvolviendo, pero lo principal, y el caballito de Troya nosotros es el arroz con leche. Ahora tenemos arroz con leche de rompope, de hojita de leche, de coco, de chocolate, vamos a incorporar primero el de churchi, y para darle algo diferente a las personas. Nos están convirtiendo en todos unos empresarios. Amén. Después de que empezaron con poquito, ahora va creciendo. Y bueno, ya como para ir finalizando, quiero que le den un mensaje a las personas, que quizás están ahorita, tal vez en la situación que ustedes estuvieron antes de tirarse al agua. El mensaje sería que de ahí, Dios los dio dos manos, y las dos manos ponerlas a la obra, que no es nada más esperar que caiga del cielo, que hay que poner, pues, a trabajar, verdad, y quitarse el miedo, y intentarlo, y si se fracasó en el primero, volver a intentar, y esa es la base de la vida, pues, ¿qué más queda? De mi parte, son varias cosas que me han hecho durante ese tiempo, como cabeza al hogar, aprender muchas cosas, y la número uno es confiar en Dios. Si usted pone a Dios en su corazón, siempre va a estar bien. A través de este año, Connie, Don Jackson, Don Elber, y si pongo a pensar muchas personas, o sea, no cabe, desde la persona que nos tomó un día una foto, y nos hizo, por decirlo así, el público nos expuso, que en medio de la lluvia nos tomó una foto, que es una red social, y ahí nos vinimos a conocer aún más, hasta de la persona que le comenté que llegó y nos brindó esa lluvia en la lluvia, Don Johnny, que vio la situación del rótulo y nos brindó un rótulo, o sea, cuando ustedes quieran hacer las cosas de verdad, háganlo, no tengan miedo, eso es lo que más cuesta, pero Dios siempre va a poner ángeles a favor de uno, siempre va a traer personas que lo apoyen a uno, si uno hace las cosas bien, si uno no se victimiza, dice, ay, me tengo que pagar, ay, qué curioso, ay, qué hago, no, dar ese mitad extra, dar ese paso más y creer en Dios, para mí es lo principal. Excelente, bueno, las redes sociales, el número de teléfono, ¿se ubica? Tenemos nuestra página, El Buen Sabor, el número sería 6098-6740, 6098-6740, tenemos SINPE móvil, nos ubicamos en la aurora de la colita, de la radial que viene a Tillo, Sabana, a salir a la colita de la aurora, cerca del semáforo, a un lado de la radial, desde las once y media hasta las seis de la tarde nos estamos continuamente de lunes a viernes, los días sábados estamos de diez, a cuatro, cinco de la tarde, los días sábados tenemos ceviches, durante la semana tenemos arroz con leche a quinientos colores, y un vaso más grande de ochocientos, y los prestigios a quinientos colores. Excelente, bueno, para mí fue todo un honor y un placer haberlos entrevistado. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, recuerden, somos la voz de la artista Radio Tepe.